... ...y no nos sentimos inferiores a nadie y tenemos jugadores muy importantes que crecen en el PSG que quieren crecer con el PSG y quieren también realizar una bella historia profesional tanto individual como colectiva con el PSG Mañana es un partido más del año donde enfrentamos a un gran rival en una gran competición pero que bueno que no podemos nosotros pensar que porque las cosas no salgan como queremos con el Barça después todo se tira a la basura falta mucho todavía para terminar y hay muchas cosas en juego y en el camino así que vamos paso a paso y tratando de nosotros ir obteniendo los resultados para seguir avanzando y bueno, llegar al final del año con posibilidades de ganar títulos estaba suelto mucho obvio estaba suelto y bueno, al final del año te lo esperas para terminar con posibilidades de ganar títulos y